Bienvenidos mitológicos al canal y hoy es turno de Poseidón, el famoso dios de las aguas, los mares, los océanos, las fuentes y que es casi tan canallita como su hermano Zeus. Pero antes de empezar y como siempre quiero daros las gracias a todos por el gran apoyo que estés dando al canal semana a semana, respondiendo a los temas que se tratan en la pestaña comunidad y como no, dando like y comentando en todos los vídeos, ya no solo en este tipo, sino en todos los que hay en el canal, cosa que ayuda mucho a la difusión del canal y que gracias a ello estamos creciendo semana a semana creando una comunidad magnífica. Así que todo ello es gracias a vuestro apoyo. Pero hoy toca poner rumbo a la mar y sin más prólogos vamos a explicar paso a paso Poseidón. Hola pequeños merluzos, bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodríguez. Hoy os vamos a contar la historia del dios Poseidón. Nada más nacer se lo comió su papá, su hermanito Zeus le fue a salvar. Comenzamos como no con el nacimiento de Poseidón que fue engullido por su padre Crono nada más nacer al igual que sus hermanos Estia, Deméter, Hera y Hades. Esto se debe a la famosa profecía de Urano que lanzó cuando fue derrotado por su hijo Crono advirtiéndole que él también sería derrotado por uno de sus hijos. Zeus que fue ocultado por Rhea lograría liberar a sus hermanos gracias al vomitivo que le entregó Metis, su primera esposa. Esta es la versión más importante descrita por Hesíodo pero existe otra de menor rango en la que nos cuentan una versión diferente de cómo fue la infancia de Poseidón. Y en esta otra versión heredada por el historiador Pausanias de antiguas tradiciones de Arcadia, Poseidón también habría sido rescatado por Rhea y ocultado en un rebaño de corderos. Su madre entregaría a Crono un potro en lugar del pequeño Poseidón. De esta versión se cuenta que Poseidón habría sido criado en rodas por los telquines, unos seres mitad perro mitad pez. Su tridente, un arma letal, se convierte en rey del mar. Así es, el tridente de Poseidón fue una de las armas que crearon los cíclopes y hecatónquiros como recompensa que fueron liberados del tártaro. Este arma fue de gran ayuda en la titanomaquia y posteriormente como símbolo del dios ya que además lograba canalizar su poder. Y en esta segunda parte de la canción nos muestran a su esposa Anfitrite, catalogada generalmente como una de las Nereidas, las hijas de Nereo y Doris. Es curioso como ellos dos acaban casados y por eso os lo voy a contar. Todo comienza cuando Poseidón se enamora de ella al verla bailar en Naxo, una de las islas del mar Egeo. Se dice que Anfitrite, cuando se enteró, huyó hasta los confines del mundo, llegó incluso hasta el lugar de Atlas, donde sostenía la bóveda celeste. Todo para esconderse. Poseidón, para intentar convencerla o persuadirla, envió a cuantos sirvientes pudo y entre ellos se encontraban delfines. Y fue la elocuencia de uno de ellos la que logró convencer a Anfitrite para que se casase con Poseidón y convertirse así en la diosa de los mares. Poseidón, como no, recompensó a su criado delfín ascendiendolo al firmamento en forma de constelación. Tritón, por su parte, es el hijo más conocido de ambos por encima de Ventesicime y Rodo. A Tritón, como heraldo de Poseidón, se le representa como un ser mitad hombre, mitad pez, que acostumbra llevar un tridente como su padre y una caracola que usa como trompeta para controlar el mar. De Tritón existen relatos de todo tipo donde se demuestra tanto su sensatez como su crudeza. Su descendencia, que es numerosa, se le conoce como a los tritones. Todos ellos, como familia real, viven en un palacio de oro en el fondo del mar que entiendo que es el que está dibujado detrás. En este fragmento hemos visto las atribuciones del dios Poseidón. Él es el dios de las aguas y, por lo tanto, de los océanos, los mares y las fuentes. Además, se dice que tiene poder en la tierra ya que se le responsabiliza de los temblores y terremotos. De hecho, algunos de los epítetos de Poseidón así lo prueban, que serían galleclos y enosictón. A Poseidón también se le conoce como dios de los toros y, sobre todo, de los caballos porque tenía como costumbre ofrecerlos como regalo. Además, que eran los caballos que podían caminar sobre el agua o bien hipocampos, estos seres mitad caballo, mitad pez, los que tiraban el propio carruaje de Poseidón, que además se decía que era capaz de recorrer grandes distancias en un instante. Y cómo no se le conoce como mal marido porque tuvo una cantidad indecente de amantes y de descendencia. Algunos de los más ilustres fueron Teseo, Orión, Velerofonte, Polifemo, los Aloadas o el Rey Velo. Bien, aquí tenemos el combate de Poseidón en la Gigantomaquia. Que recordemos que este conflicto se inicia por el rencor de Gea. Una de los olímpicos vencen a los titanes en la Titanomaquia y los encierran en el Tártaro. Los gigantes vendrían a ser los hijos de Gea, fecundada por la sangre de Urano una vez Crono derrota a su padre. Y en el caso de Poseidón, el gigante encargado de intentar darle muerte sería Polibotes, que los sigue hasta la isla de Kos, donde Poseidón lo que hace es arrancar un trozo de la isla y lanzárselo para sepultarlo. Así es como lo derrotaría y además nacería el islote Nishiros. Esta pugna entre Poseidón y Atenea se debe a que ambos querían dominar la región de Ática, lugar donde finalmente se consolidaría la ciudad de Atenas. El primer rey de Ática fue Cécrope, también conocido como Erecteo, un ser mitad hombre mitad serpiente hijo de Gea. Apolodoro nos cuenta como en la época en la que los dioses querían ser honrados en las ciudades, Poseidón fue el primero que llegó a Ática. Con un golpe de su tridente hizo surgir un pozo de agua salada, conocida como Mar Erecteo, que vendría a ser la candidatura del dios para ser honrado allí. Después llegaría la región Atenea, que plantaría un olivo delante de Cécrope. Al existir esta disputa, tuvieron que ser el resto de dioses olímpicos los que decidiesen a quién otorgar la región. Y dado que Cécrope sí que estuvo presente en la plantación del olivo de Atenea y no pudo demostrar que Poseidón crease ese pozo, su testimonio terminó siendo clave para los dioses que terminaron finalmente escogiendo a Atenea. Poseidón, cómo no, no se lo toma muy bien, con razón, y decide inundar la región. Otra versión mucho más actual de este suceso al que intentan darle un tipo de significado distinto vendría a ser aquella en la que no fueron los dioses los que decidieron a quién otorgar la región, sino los propios ciudadanos. Se cuenta que las mujeres votarían por Atenea y los hombres por Poseidón que ofreció o bien la fuente o que creó el caballo para esta ocasión. Atenea ganaría por un solo voto y esto enfurecería a Poseidón y terminaría inundando la región. Zeus, para calmar a su hermano, haría que las mujeres no tuvieran derecho a votar y que sus hijos no pudieran derivar su nombre del de su madre. Como os digo, esta versión es bastante más actual que la de Apolodoro y aunque no tenga el mismo peso sí que me pareció interesante comentarla. Este intento de rebelión es iniciado por Hera a cuenta de todas las infidelidades que había soportado y es apoyada por otros dioses como Poseidón, Apolo o Atenea según la versión. Estos últimos estarían cansados de la demostración constante del poder absoluto de Zeus donde siempre acaba cumpliéndose su voluntad y por eso deciden unirse a Hera. Y lo cierto es que llegaron bastante lejos en este complot porque esperaron a que Zeus se durmiera y con unas cadenas fabricadas por Efesto logran encadenarlo a la cama. Zeus se despierta retenido, ignora cualquier tipo de diálogo y desata toda su cólera que no fue suficiente para destruir las cadenas. Pero lo que sí logró Zeus con sus gritos fue alertar a la nereida Tetis que fue en su ayuda. Ella le prometió liberarlo si es que no tomaba unas represalias duras contra los dioses conspiradores y cuando digo duras me refiero a tártaro, destierro o muerte. Zeus se lo promete y Tetis va en busca de Briareo, uno de los hecatónquiros que fueron liberados durante la titanomaquia del tártaro y que ahora asciende al Olimpo para liberar a Zeus y este automáticamente irrumpe en la reunión de los dioses. Algo parecido a lo que estamos viendo. Esta escena en la que Poseidón y Apolo levantan las murallas de Troya la verdad es que no lo hicieron con muy buena gana ya que Zeus les envió como castigo presumiblemente por su intento de rebelión a servir como esclavos ante el rey Laomedonte de Troya. El rey les prometió grandes sacrificios si es que los dioses lograban construir unas grandes murallas alrededor de la ciudad. Pero una vez sucedió Laomedonte no cumplió con su palabra y esto como no hizo enfadar a los dioses. Apolo les enviaría la peste y Poseidón al más estilo Andrómeda enviaría a un monstruo marino para devorar a Esión, la hija del rey. Finalmente sería Heracles tras regresar de la isla de las Amazonas con motivo del noveno trabajo, el que daría muerte al monstruo enviado por Poseidón tras acordar con Laomedonte el pago de unas yeguas que le había regalado Zeus. Como no, Laomedonte falló de nuevo en su palabra y fue tiempo después y previo a la guerra de Troya cuando Heracles regresó, mató al rey y recuperó las yeguas. Ha de meter a posada sin descansar, ven pa' acá morena, para allá, como yegua puedo escapar, a mi hija hay de encontrar, pero él se transformó en hotel, y ya imagina es el resto, dime que el caballo no eras tú. En esta escena vemos como Demeter se encuentra en plena búsqueda de Perséfone y fue a la altura de Arcadia donde a Poseidón se le ocurrió ir tras ella. Demeter, como hemos visto, lo rechaza y se transforma en yegua para intentar huir de él y darle esquinazo mezclándose en un rebaño. Pero qué pasó, que esto no fue una buena idea porque Poseidón era el dios de los caballos, así que se transforma en uno, logra encontrarla y en esa forma la viola. De esta unión nacerían Arion y Despena. Despena, cuyo nombre significa señora, era una de las diosas que recibía adoración dentro de los misterios Arcadios. Se le representaba con un velo y se decía que su nombre no podía ser revelado. En cuanto al caballo Arion, su nombre significa más fuerte o mejor, y se le describe como un animal de cabello negro capaz de andar por el agua. A este animal se le asocian varios dueños. El primero en reclamarlo sería Oncio, rey de Telpusia, en Arcadia. Después Heracle se lo pediría en su cruzada por hacerle pagar a Augías por no cumplir su palabra durante el quinto trabajo, es decir, no pagarle por haberle limpiado los establos. Después, Arion llegaría a manos del rey Adastro, gobernante de Argos, famoso por participar y sobrevivir a la guerra de los siete Contratebas. Hace un momento hemos visto a Ifimedea, princesa de Tesalia, bañándose en el mar de una forma muy particular porque se dice que ella estaba enamorada de Poseidón. De tanto, recoger el agua de esa manera y bañarse finalmente queda fecundada por el dios de los mares y de ahí nacerían los gigantes Oto y Efialtes, conocidos popularmente como los Aloadas, ya que el marido real de Ifimedea era Aoleo. Estos dos gigantes fueron los que encerraron a Ares en una urna de bronce por trece meses, como vimos en su especial, y que mueren gracias a la estrategia de los olímpicos haciendo que se disparasen mutuamente. Esta historia del salvador Poseidón se inicia cuando el dios decide secar las tierras de Argos porque su rey Ínaco decide consagrar su tierra a la diosa Hera. Entonces Danao, uno de los hijos del rey Velo de Egipto, decide enviar a sus 50 hijas a por agua. Una de ellas, Amimone, la protagonista de este fragmento, durante su misión intenta cazar una cierva con tan mala fortuna que acaba despertando un sátiro que, como no, al despertarse pues intenta violarla. Se dice que Amimone implora a Poseidón que le ayude y éste aparece y expulsa al sátiro. Lo curioso es que después Poseidón se acostaría con ella y de esa unión nacería Nauplio. Como veis, Poseidón saca provecho de todo. Atenea descubrió a su tío Poseidón, dándose un revolcón con su sacerdotisa, se enfadó y la convirtió en un monstruo muy perón, a una cueva la mandó lejos de su vista. Fue Perseo y le hundiñó, un meneo y le arrancó la cabeza, y del cuello al monstruo le salió. Aquí tenemos otro episodio de Poseidón violando a una de las sacerdotisas de Atenea en su propio templo. Atenea, al descubrirlo, castigaría a la sacerdotisa convirtiéndola en Medusa, la criatura capaz de convertir en piedra a quien la mirase. Medusa vivía oculta muy al oeste en una lejana isla junto a sus hermanas Esteno y Eureale, otras dos gorgonas que éstas sí se decía que eran inmortales, pero en cambio no tenían la mirada de su hermana. Y como sabéis, el héroe Perseo tuvo que marchar por culpa del rey Polidectes a acabar con la vida de Medusa. Perseo durante su viaje se preparó gracias a la ayuda de los dioses. Atenea recibió el escudo, dea de su casco de invisibilidad y de hermes tanto la hoja curva como o bien unas sandalias idénticas a las suyas o sus propias sandalias. Bien equipado ya, Perseo decide ir donde las grayas, las hermanas de las gorgonas que se decía eran las únicas que conocían su ubicación. Perseo, luego al obtener la información de las grayas de forma astuta, llega hasta donde Medusa y le da muerte de una forma muy rápida. De la sangre de su cuello emergerían dos seres, el caballo alado Pegaso y el gigante Crisaor, cuya paternidad se le acaba atribuyendo a Poseidón con motivo de la violación anterior. Si os interesa esta historia o los personajes hay varios vídeos en el canal que tratan este tema desde diferentes perspectivas. Os dejo por aquí el enlace. Poseidón tuvo una gran descendencia como hemos visto y es verdad que cuando agarraba a un amante normalmente tenía más de un hijo, generalmente dos, pero también hay casos donde tiene un solo hijo o incluso una familia numerosa, como son el caso de Anfítrite, Canace o Clito. Es como su hermano, tal vez peor. Por Poseidón. Y recordad, cuando vais al baño y os salpica un poquito, es Poseidón dándoos un besito. Y hasta aquí el vídeo dedicado a Poseidón, el gran canallita de los mares. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya entretenido, hayas aprendido y si ha sido una de las tres o las tres, te agradecería un buen like, una suscripción si es que todavía no estás suscrito al canal, el 70% no está suscrito, y que lo compartas con aquellas personas que les pueda parecer interesante este contenido. No te olvides de seguirme en mis redes sociales si quieres más mitología y como no, dejarme el comentario que quieras aquí en el cajón, ya sea una duda, cuestión, pregunta, lo que sea. Yo estaré encantado de responderos a todos. Gracias por estar ahí mitológicos y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.